Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Francisco Arrieta y vamos a arrancar hoy con un video muy interesante. Vamos a ver un juego que se llama Final Fantasy XVI. Salió desde 2023 en PlayStation 5. Varios lo saben. Salió con una pequeña exclusividad de cierto tiempo. Bueno, llegó el momento, ya fue anunciado para PC. Sale el 17 de septiembre. Pero lo más importante no es eso, sino que nos regalan una demo para probarlo. Una demo que incluye como el primer capítulo del juego. Y va bastante bien. En realidad el juego se ve muy bien gráficamente y aquí lo que quiero probar es cómo va en la Steam Deck y en Asus Rock Alley. Vamos a sacarle todo el máximo provecho a este juego, a ver cómo nos va. Quiero adelantarles que estoy muy sorprendido con el rendimiento que tuvo en la Steam Deck. Creo que la Steam Deck ya está dando un paso atrás a nivel de rendimiento en juegos triple A y se ve muy, muy reflejado en este Final Fantasy donde ya la Steam Deck queda muy atrás en comparación con Asus Rock Alley que todavía da batalla y se ve espectacular en la Rock Alley. No se pierdan el video completo, quédense hasta el final para que ustedes vean lo que podemos hacer, lo que podemos tocar, porque también toca un tema muy importante donde se ve, donde se ve reflejado el tema de la generación de fotogramas. Lo dije muy claro cuando salió el Benchmark Tools del Blackmeat Wukong, donde indiqué varios creadores de contenido están activando la generación de fotogramas en un Benchmark donde no es lo ideal para probar la generación de fotogramas en un Benchmark porque es una cámara que se va moviendo muy lentamente y no tenemos control nosotros de la cámara y eso cambia todo el panorama. ¿Qué pasó? Salió el juego, activamos la generación de fotogramas y nos damos cuenta que con la generación de fotogramas activa, más bien el juego va peor. Pasa exactamente lo mismo en Final Fantasy, quédense para que vean a lo que me refiero, para que vayan entendiendo un poco esto de la generación de fotogramas, que es muy diferente al FCR3, que el FCR3 es el de escalado y la generación de fotogramas lo que hace es generar fotogramas artificiales, por así decirlo, encima de los reales. Entonces, vamos a ver el video, espero que les guste, déjenme en los comentarios qué les parece, espero que también tengan una PC para que puedan disfrutar estos juegos y si no, bueno, créanme que no les recomiendo día uno comprar este juego de Final Fantasy para la Steam Deck, pero quédense hasta el final para que ustedes vean el rendimiento y ustedes mismos tomen una decisión. Vamos al video. ¿Te rindes? Bueno, si no puedes ser un escudo, siempre puedes trabajar en los establos, a menos que creas que puedes proteger a tu señor con tu trasero hundido en un charco de lodo. Sé que encontrará la forma, mi hermano siempre lo logra. ¿Verdad? No puedes, seguro que pronto lo logras. ¡No te rindas! Hora de bailar. No decepciones a tus admiradores. Comencemos de nuevo desde el principio. Vamos, muéstrame tu forma. Bueno, mi gente, aquí arrancamos con el primer benchmark, primer prueba, donde estamos a 25 de TDP con la calidad baja y sin la generación de fotogramas. Y vean que el juego es jugable, va a 30 frames, se siente bastante bien. Ya van a ver más adelante como mejora muchísimo con la generación de fotogramas por lo menos en ASUS ROGALA y así pasa cosa que no pasa en la Steam Deck. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo vayan viendo prueba por prueba y también ahí les doy un pequeño comentario o un pequeño tip de cómo pueden utilizar la generación de fotogramas en cada prueba para que lo vayan analizando y sepan cómo se utiliza esta tecnología. Entonces, mi gente, los dejo con el video para que continúen viendo que se mueve bastante bien a esta resolución, a 25 de TDP y todo va bastante bien. Pura vía, mi gente. ¡Bien hecho! Usas las llamas del Fénix como se espera de un primer escudo. Me halaga, mi Lord. ¿Acaso prefieres que te critique? Puedo hacerlo. Veamos si puedes evadir mi espada. Después de todo, tu destreza para atacar no servirá de nada si no vives lo suficiente para usarla. Mantente alerta, Lord Rossfield. ¿Acaso no explique el objetivo de este ejercicio? ¿Acaso no explique el objetivo de este ejercicio? ¡Bien! ¡Bien! La mente activa y un cuerpo ágil son imprescindibles en el arsenal de cualquier escudo. Pero no eres un simple escudo, Ossi. Muéstrame qué te diferencia de los demás. Has recibido la bendición del Fénix. Por esa razón puedes usar su poder. Invoca ese poder para acercarte a mí. ¿Y bien? Estoy esperando. Vamos, usa el poder que te dio el Fénix. ¡Impresionante! Pero ni el escudo más ágil puede evadir cada golpe. Y la muerte podría venir tocando la puerta con solo un par de ataques certeros. Solo hay una manera de asegurar la victoria. Cura tus heridas y no malgastes tu energía. Vaya, mi Lord. Veo que estás un poco cansado. Deberías hacer algo al respecto. ¡No! Mucho mejor. La batalla es una sucesión de momentos cruciales donde la vida y la muerte se pueden decidir en un solo golpe. Debes estar listo para usar todas las herramientas a tu disposición si quieres seguir el camino de la victoria. O al menos, para asegurarte de vivir para pelear otro día. Suficiente entrenamiento. Te pondré a prueba. Ya has entrado en calor, ¿cierto? No hay honor en ganarte en ese estado. Pensé que no lo pediría. Vamos, Lord Rosfield. Pelea conmigo. Si crees que eres digno de llamarte escudo de la llama, demuéstramelo. Será un placer, mi Lord. Ven a mí, muchacho. Pon a prueba tu fuerza. Ánimo, seguro que estaré si le ganas. No puedes, Clyde. Mantén la calma. Te lo estás tomando en serio. Dije así, Clyde. Tau. ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 de tiempo para que cruce la frontera. ¿Por las llamas? Las posadas de la capital están llenas de gente que huye de las tierras sombrías. Aunque los enviemos al sur, a Puerto Isolda, llegarán más refugiados. Cada día de retraso nos empujan más a la catástrofe. Debemos actuar ya. ¿Contra el reino de hierro? Hemos luchado contra ellos por mucho tiempo. Es hora de acabar con esto. Y esta vez conseguiremos el aliento del dragón. Sin la bendición del Cristal Madre, no podremos defender la nación de la propagación de la plaga. La sangre de hierro no se rendirán. Será un encuentro feroz. Mañana iremos al portal del Fénix. Allí escucharemos al oráculo de los ancestros, como dicta la tradición. ¿Y yo iré como el escudo de Joshua? Quiero que te encargues de otra cosa primero. Roddy. Seguramente ya escuchaste los rumores sobre los hombres bestia del norte en nuestro territorio. ¿Sobre duendes en Ventocalmo? Algo escuché, sí. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Te daré a dos buenos hombres. Cuando partamos mañana, irás a Ventocalmo. Los buscarás y los exterminarás. Solo entonces podrás ir al portal del Fénix. Es hora de demostrar tu valía. Y callar a tu madre de una vez. Cumpliré con mi deber. Excelencia. Puedes retirarte. Y descansa. Saldremos al amanecer. Sí, excelencia. Puedes retirarte. Y también. Rubén. Puedes retirarte. Gracias por ver el video. ¡Clyve! ¡Despierta, Clyve! ¿Te rindes? Bueno, si no puedes ser un escudo, siempre puedes trabajar en los establos. A menos que creas que puedes proteger a tu señor con tu trasero hundido en un charco de lodo. Sé que encontrará la forma. Mi hermano siempre lo logra. ¿Verdad? Tú puedes. Seguro que pronto lo logras. ¡No te rindas! ¡Hora de bailar! No decepciones a tus admiradores. Bueno, mi gente, aquí pasa algo muy interesante y quiero que lo vean en el movimiento del personaje. Vean que se ve sumamente lento, se ve como pesado. Yo sé que aquí estoy colocando en la descripción que la calidad está baja y que sin la generación de fotogramas. Pero realmente la activé un momento porque quiero que vean lo que pasa aquí. Vean el movimiento, como se está moviendo el personaje. Sumamente lento, como pegado. Y arriba dice 30 frames, que es lo que está pasando aquí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, recuerden que la generación de fotogramas son interpolados y son fotogramas prácticamente artificiales. Entonces, para que esto funcione bien necesita una buena media, una buena base de frames. Si apenas estamos logrando 30 con la generación de fotogramas es porque la base está por debajo de eso. O sea, va muy, muy bajo. Ya no es viable utilizarlo y por eso se ve así como lento. Ahorita más adelante van a ver aquí mismo, sin ningún corte, donde ya cambia el movimiento y el personaje se ve más rápido. Eso fue porque ahora sí desactivé la generación de fotogramas para que ustedes vean. Pero quería dejarla así, de principio activada, para que vieran esa lentitud y eso es lo que causa la generación de fotogramas. De hecho, en el juego de Black Meets Wukong, que lo he mencionado varias veces, también pasa exactamente lo mismo. Hay una pérdida de rendimiento porque la base es muy baja. Entonces, para que lo tomen en cuenta con la generación de fotogramas, porque a veces la gente se engaña y cree que con un benchmark, como el benchmark tools que les he comentado, dicen, uy, con la generación de fotogramas hubo un aumento de frames. Claro, es un benchmark donde no podemos mover la cámara, no sabemos el input lag que hay. Entonces, no se nota. Simplemente estamos viendo los cuadros por segundo y nos emocionamos porque vemos una tasa alta. Recuerden que eso no significa nada y lo más importante es ver cómo funciona a la hora del movimiento. Vean acá donde ya mejora el movimiento porque ya desactivé ahora sí la generación de fotogramas para que ustedes vieran. Y bueno, ahora sí los dejo con el video para que lo vean con la generación de fotogramas desactivada. Y más adelante lo van a ver con la generación de fotogramas activado ya todo el video para que lo vean completo cómo se ve de mal. Y realmente no es viable utilizar esta herramienta en estos momentos o esta tecnología. Entonces, para que lo tomen en cuenta, mi gente, los dejo con el video. No servirá de nada si no vives lo suficiente para usarla. Mantente alerta, Lord Rossfield. No solo mires mis movimientos, predíselos. ¡Buen intento! ¿Cómo evadiste eso? Pensé que te tenía. ¡Eso fue increíble! ¡Casi! ¡Fue el intento! Ah, quedaría por ser así de joven y ágil. ¡Bien! Recuerda, Clive, tu espada no es tu única arma. Una mente activa y un cuerpo ágil son imprescindibles en el arsenal de cualquier escudo. Pero no eres un simple escudo, Osi. Muéstrame qué te diferencia de los demás. Has recibido la bendición del Fénix. Por esa razón puedes usar su poder. Invoca ese poder para acercarte a mí. ¿Y bien? Estoy esperando. ¡Bien! Impresionante. Pero ni el escudo más ágil puede evadir cada golpe. Y la muerte podría venir tocando la puerta con solo un par de ataques certeros. Solo hay una manera de asegurar la victoria. Cura tus heridas y no malgastes tu energía. ¡Vaya, mi Lord! Veo que estás un poco cansado. Deberías hacer algo al respecto. ¡Mucho mejor! La batalla es una sucesión de momentos cruciales. Donde la vida y la muerte se pueden decidir en un solo golpe. Debes estar listo para usar todas las herramientas a tu disposición. Si quieres seguir el camino de la victoria. O al menos, para asegurarte de vivir para pelear otro día. Suficiente entrenamiento. Te pondré a prueba. Ya has entrado en calor, ¿cierto? No hay honor en ganarte en ese estado. Pensé que no lo pediría. ¡Vamos, Lord Rosfield! ¡Pelea conmigo! Si crees que eres digno de llamarte escudo de la llama, demuéstramelo. Será un placer, mi Lord. Ven a mí, muchacho. Pon a prueba tu fuerza. ¡Ánimo! Seguro que esta vez le ganas. ¡Puedes, Clay! ¿Te lo estás tomando en serio? ¡Sigue así, Clay! ¡Puedes, carl! ¡Vamos, weón! ¡Pouco! ¡Porque nos oportunidades! ¡Que se tu camina en alla tarde! ¡Porque nos podemos poder morir! ¡Sigue así, Clay! Ganó, ¿ves? Te dije que ganaría Sí Bueno mi gente y aquí pasa lo que les comenté Entonces como pueden ver en el movimiento el personaje es sumamente pegado, sumamente lento La cámara, el personaje se ve pésimo, realmente es injugable, realmente no se disfruta un juego así El input lag que se siente es muy alto y es por lo mismo Vean los cuadros donde tenemos 25, o sea prácticamente no estamos ganando nada en comparación a cuando lo teníamos desactivado ¿Y por qué pasa? Bueno, pasa simplemente porque la media, la base de FPS sin la generación es muy baja Entonces al activarlo no ayudan absolutamente nada, más bien todo lo contrario, lo empeora Entonces esta herramienta, esta tecnología hay que saberla utilizar y en qué momento utilizarla Por eso se lo he comentado en muchos videos y les he dicho Sepan que tienen que tener una buena media, una buena base de frames Porque si no, nos sirve activar la generación de fotogramas Ya tendríamos que probar esto en Windows con Lossless Scaling, ¿verdad? O el AMFM de AMD activándolo desde la aplicación Con la Steam Deck, bueno en la Steam Deck podríamos utilizar Lossless Scaling que es como la alternativa Y si no, pues el AFMF que sería en la Asus Rogalai que también eso podría mejorar Pero bueno, ya es una cuestión de hacer pruebas y demás En este momento, como les digo, no les recomiendo comprar el juego No va muy bien en la Steam Deck Entonces los dejo con el video para que ustedes terminen de darse cuenta Qué mal va con la generación de fotogramas No te esfuerces demasiado Recuerda, trabajas para el bien del Ducado Como todos, mi Lord Como todos Vamos, hombre Regresa a trabajar Parece que están preparando la misma la cena. Creo que alguien tiene hambre. Está muy tranquilo aquí, ¿no crees? ¡Es Joshua! ¡El niño es el futuro de nuestra nación! ¡Debemos protegerlo! ¡Todo lo demás, mi hija! ¡Buena suerte! Solicitó mi presencia, Su Excelencia. ¿Lo puedo ayudar? Olvídate de las formalidades. Tu madre no está aquí. ¿Cómo van los territorios del norte? Están más negros que la noche. Tan solo en unas pocas lunas, la plaga se ha propagado por todo el territorio. Es solo cuestión de tiempo para que cruce la frontera. ¿Por las llamas? Las posadas de la capital están llenas de gente que huye de las tierras sombrías. Aunque los enviemos al sur, a Puerto Isolda, llegarán más refugiados. Cada día de retraso nos empuja más a la catástrofe. Debemos actuar ya. ¿Contra el reino de hierro? Hemos luchado contra ellos por mucho tiempo. Es hora de acabar con esto. Y esta vez conseguiremos el aliento del dragón. Sin la bendición del Cristal Madre, no podremos defender la nación de la propagación de la plaga. La sangre de hierro no se rendirán. Será un encuentro feroz. Mañana iremos al portal del Fénix. Allí escucharemos al oráculo de los ancestros, como dicta la tradición. ¿Y yo iré como el escudo de Joshua? Quiero que te encargues de otra cosa primero. Rodney. Seguramente ya escuchaste los rumores sobre los hombres bestia del norte en nuestro territorio. ¿Sobre duendes en Ventocalmo? Algo escuché, sí. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Te daré a dos buenos hombres. Cuando partamos mañana, irás a Ventocalmo. Los buscarás y los exterminarás. Solo entonces podrás ir al portal del Fénix. Es hora de demostrar tu valía. Y callar a tu madre de una vez. Cumpliré con mi deber. Excelencia. Puedes retirarte. Y descansa. Saldremos al amanecer. Sí. Excelencia. Excelencia. O несo. O несo. Así. Tim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.